Vamos a seguir con el esquema este de Wolfling. ¿Cuál era el anterior juego de opuestos? Estilo lineal frente a estilo pictórico. De esa oposición surge, miren lo que surge, en el estilo lineal predomina el dibujo, por lo tanto predomina la forma encerrada en el dibujo. ¿Está claro? Se llama forma cerrada. ¿Por qué se llama forma cerrada? Porque está encerrada en la línea, en el dibujo, depende del estilo lineal. El estilo lineal se corresponde con la forma cerrada. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Esto es para que se entienda. Dibujo, la línea de contorno es lo que envuelve a la figura, es una forma encerrada en la línea. En cambio, en el barroco predomina la forma abierta, no vemos la línea de contorno. Un elemento se mezcla con el otro. ¿Se entiende ahora? Y se entiende por qué dijimos que esto depende mucho del juego de opuestos anterior. El estilo lineal siempre forma cerrada. ¿Esta pintura forma abierta o forma cerrada? Forma cerrada. En cambio, aquí ya ven que no vemos la diferencia entre un personaje y otro. Parece que se fusionan. ¿Se entiende ahora? Eso se llama forma cerrada frente a forma abierta. Muy bien. La otra cuestión que vemos en este juego de opuestos, que en el Renacimiento, cada elemento de la composición tiene una tonalidad propia. ¿Me siguen? La blusa, Rafael solía pintar la blusa bien rojo, bien fuerte. Cada elemento tiene su color propio. En el barroco hay muchas obras, especialmente Caravaggio, donde hay un color, un baño, de una tonalidad tal vez amarillenta o dorada, ocre, que baña a todos los personajes. Hay como un reflejo, un color que refleja a todos los personajes de la obra, que tienen su propia tonalidad, pero que hay un color que los baña y que predomina. ¿Se entiende la diferencia? Eso es de barroco. ¿Se entiende la diferencia entre un momento y otro? Pero del Renacimiento sería por lo local. Renacimiento, color local. Barroco, color reflejo. Otra característica, aprovechando estas pinturas que estamos comparando un poco de forma arbitraria. Por favor, la gente que sepa de arte, mucho de arte, que no vea este video, porque estamos simplificando. Vamos con lo siguiente. Profundidad limitada. ¿Ven que se ve el fondo, el paisaje? ¿Lo ven que se ve en una iglesia ahí atrás que tiene nombre y apellido? Esa iglesia, no me acuerdo bien porque no veo bien de lejos. Está en perspectiva atmosférica, tiene poco detalle. Se entiende que hay un fondo. La profundidad es limitada. Esto tiene que ver con el predominio de la razón también que hay en el Renacimiento. Todo se razonaba. En el barroco, ¿ves lo que hay en el fondo? No, es infinito. Empieza el lenguaje de nuevo religioso y místico en el barroco. El barroco es el periodo de la historia del arte que responde al espíritu de la contrarreforma católica. Donde la iglesia católica, a través de la pintura, va a tratar de expresar conceptos también que tienen que ver con la mística, lo religioso, lo infinito, lo sobrenatural. En cambio, en el Renacimiento tenemos figuras santas, pero las vemos con un enfoque que no es sobrenatural, que tiene más que ver con el lenguaje naturalista, ¿se acuerdan? Muy bien. Profundidad limitada frente a profundidad infinita. ¿Está claro este juego de opuestos ahora? Bueno, vamos al siguiente juego de opuestos para ver qué sorpresa nos trae. Gracias. 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 Gracias.